Pensando en ti Logré crear un mundo tan distinto Sentí en mi alma algo extraño Debe ser amor Al presentir que llegarás Mi cuerpo se estremece Te espero ya no tardes Ven y calma este dolor Tan solo está en mi mente El día en que vendrás hacia mí No, no tardes mucho Por favor Pensando en ti Logré crear un mundo tan distinto Sentí en mi alma algo extraño Debe ser amor No, no tardes mucho Tan solo está en mi mente El día en que vendrás hacia mí No, 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 no tardes mucho Por favor Es que pensando en ti Yo, lo que crear un mundo tan distinto Sentí en mi alma algo extraño Debe ser amor 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 Doe ser amor Gracias por ver el video.